Acá van de demorar a Johnny Gell en el aeropuerto por los premios Martín Fierro. Nuestro líder espiritual, el señor Jonathan Biale, volviendo del evento de los Martín Fierro en Miami, ganador multipremiado, acaba de ser demorado en el aeropuerto de Seiza, porque los empleados de seguridad de Estados Unidos demoraron, atención todos, graben, demoraron es el título. Johnny no sabe nada. Nuestro líder espiritual, el señor Jonathan Biale, volviendo del evento de los Martín Fierro en Miami, ganador multipremiado, Martín Fierro, obviamente mejor labor periodística por el programa de la Nación Más, Martín Fierro de Oro, acaba de ser demorado en el aeropuerto de Seiza, porque los empleados de seguridad de Estados Unidos necesitaban revisar minuciosamente cada una de las estatuillas. No estoy jodiendo. ¿En Ezeiza o en Estados Unidos? No, no, acá. Acá. Hay personal, calculo que los vuelos internacionales, que te revisan. Media hora pasando un plumerillo por cada una de las estatuillas en busca de explosivos. A veces que vos volvés con una computadora o algo, te pasan ese plumerillo, como me están contando, para detectar algún material que pueda ser explosivo. Demoraron al joven Jonathan Biale, con sus dos Martín Fierro, que venía en una valija, el culo, porque pensaron que podía tener algún material explosivo. Explosiva fue la nominación que tuvo, obviamente, y la bronca que debe tener nuestro líder espiritual, que no llega a hacer su programa de radio, porque fue demorado por presuntamente tener. Así que la bronca que debe tener en este momento es no tabler. Ellos son norteamericanos. Está incomunicado, no puede hablar. Son norteamericanos. Según la información que tengo, sí. A mí me parece raro también el dato. Son dos cucas, claramente. Fue parado por los de seguridad de Estados Unidos por los Martín Fierro. Pero creyeron que llevaban explosivos. No estoy jodiendo, ¿eh? No, se fue bien. Para ver si encontraban, después lo someten a un escáner, obviamente, si en el interior de los Martín Fierro venían materiales explosivos. Insólito. Fin del comunicado. Preso en el aeropuerto durante varias horas por contrabandear dos Martín Fierro, que en este caso fueron legalmente otorgados. Pero pará, ¿y todos los que vengan entonces de Miami con los Martín Fierro? Ángel Lebrito ganó un Martín Fierro. Camila David, la gente bendita. Todo demorado, todo adentro, engallolado, hasta que se compruebe que no tiene ningún material raro. Porque vos sabés que los Martín Fierro muchas veces se usan para contrabandear cosas. Puedes traer un iPad adentro. Claro. Un iPhone. Johnny Biel acaba de ser demorado en el aeropuerto de Seiza por tener las estatuas de los Martín Fierro en una maleta. Este operativo de seguridad es por una sospecha de algo insólito. Todo esto mientras el periodista estaba volviendo al país en avión. Ahora están esperando a que revisen los premios que trajo desde Estados Unidos. Fue parado por la seguridad de Estados Unidos y estos premios fueron legalmente otorgados. Y esto está así desde hace unas horas. Después de eso va a ser sometido a un escáner y seguramente vuelva a casa sin ningún problema. ¡Suscríbete al canal!